Música ¿Qué demonios es esto? Ah, vale Vale, acabo de entender algo Vale, primeramente Buenas a todos gente Hemos vuelto del mundo Del mundo rojo, el tercer mundo este Aunque en realidad creo que era el último Pero bueno, de los que teníamos que pasar Con lo que acaba de suceder Acabo de entender algo Eso que había antes Que se notaba que era diferente al resto Tiene tres círculos Que se van a llenar Una vez completemos los tres mundos Porque acabo de completar ese Bueno, a ver, lo completé antes Pero se acaba de ver ahora porque no grabé el momento De hecho, no había entrado en el nivel siquiera Para saber que me llegaba aquí Entonces lo estoy explicando aquí No es que tenga diferentes caminos al juego Sino que tienes que hacer diferentes requisitos Entonces, una vez completemos Esos tres mundos que habíamos encontrado En el episodio 2 De hecho, uno ya lo acabo de completar Lo completé en el episodio anterior Pues tenemos que completar los tres para seguir Y eso es algo que me gusta Porque así no me saltó nada Ni me pierdo ni nada de eso Entonces vamos a pasar ahora El que me encuentre Así que nos vemos en nada Bueno, ya estamos aquí En el nivel este violeta de la luna Un nivel que parece muy OP Y... Tengo la acorazonada De que este círculo de aquí en medio Se va a abrir cuando completemos X objetivos Tanto en la puerta de la izquierda Bueno, cortinas Como en la de la derecha Así que vamos a empezar por el de la izquierda Vale, creo que es directamente Un nivel en el cual tenemos que coger ¿En serio me acabo de creer? Decía que seguramente son dos niveles En los cuales hay que coger Esta cosita extraña Que no sé lo que es, la verdad Toing What the hell ¿Qué es eso? Mierda Cagó en todo Vale, ahora sí Seguro que ahora se ha marcado algo En el círculo ese de antes Ah, pues Pues sí Ah Vale, era como yo pensaba Excelente Así no hay caminos diferentes Me gusta que no hay caminos diferentes Bueno, pues este capítulo va a ser Este mundo Lo voy a llamar el mundo 4 Que a lo mejor no es el mundo 4 Pero bueno Memen Vale Hechos esto Seguramente ya podemos pasar por aquí En efecto LOL The fuck Tío, si este juego es la caña Vale Vamos a ver Vale Vale, más puertas Y más Cosas de esas Vamos a saltar por encima de esto Vamos a caer por aquí Deslizamos Suavemente Oh, otra puerta Oh Vale, así que están escondidos Vale Vale Entonces este lo cogemos ya Ahora Uh, casi muero Vale Uno menos Pero No te me caigas Bicho Si me gusta saber lo que soy Supongo que Bueno, no No soy una gelatina O O sí Dos puertas Mmm Bueno, voy a matarme en este Otro más Seguro que es por volver al principio O algo así Pues Ah, pues no Interesante ¡Ay! Vale, tengo que ir a poner una cosa A ver si Por un casual Se puede llegar a subir Ahí Vamos a ver Seguro que se puede Pero es que me Me está costando a mí de una manera Joder Bueno, voy a dejar estar Ahora por si Habiera una puerta arriba Bueno, pues después de tener Estas dos cosas Vamos a meternos en esa puerta A ver qué es lo que hay ahí Tof Repito Vamos a meternos en esa puerta Para ver qué hay ahí Tof Pero me cago en la leche Ok Nevermind Sigamos Hablando otro más Así que no eran dos Pues Mío Pero He dicho mío Vale Excelente Me cago en Hay una puerta allá arriba Que lo he visto antes He visto su reflejo O sea, su reflejo Sus Me cago en la leche No puede ser tan difícil Saltar en la plataforma Que está aquí a la izquierda Vamos a ver Piensa un poco Kira ¿Qué demonios haces? Vamos a ver Así está mucho mejor Ahora solo tienes que pillar Carrera y ya Bueno Chimpo Vale ¿Y ahora qué hay aquí arriba? No hay nada O quizás sí Bien ¿Otro más? Casi me empató Contra eso Pero cuántos tengo que conseguir Oh Excelente A ver si tengo todos Me falta uno Y seguro que es La Ay La puerta que está Abajo en este nivel O en este O en el siguiente Yo no me acuerdo cuál era Creo que en el siguiente Sí, en el siguiente Es lo que acabo de pasar por aquí ¿Sabes? Entonces por aquí Tiene que estar El otro que me falta Y ahí hay otra puerta Uf Ah, ahí lo está Y Uf Que suerte tengo Por ahí abajo no va a puerta Es verdad No, la cámara no se amplía Así que no hay Vale Y esto nos lleva Ah Así que era La de este nivel Tiene Ay No, todo tiene sentido Ay Esto es todo Mis muertes Mis muertes nunca tienen sentido Ay Bueno, ¿qué? Apañamos, apañamos Me caigo Bueno Calma Ya está Bueno, no está Tengo que llegar a la puerta Esta es la puerta Vale, está ahí Coge Carrerilla Vale Ya estamos aquí Con eso ya podemos seguir Así que eran cinco Interesante Que nos aguardarán esta puerta Vamos a ver Bueno, más niveles Eso está claro A ver Bajamos poco a poco Oh Vaya Ya terminamos este Ah Ha sido rápido O parece ser que no Ahí tenemos como se Ilumina El segundo círculo Vale Solo nos queda El quinto mundo Que a lo mejor Es el tercero O el cuarto O sabios que orden Al que voy a ir en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Este mundo de luna Y venga Hasta luego El segundo círculo de la El segundo círculo de la